¡Hola! Bienvenido a tu canal 1, 2, 3, Aprende Más. Hoy hablaremos de la revista de divulgación científica. Y para entrar en el tema, necesitas entender el concepto de divulgación científica, el cual podemos entender como el conjunto de actividades que interpretan y hacen fácil el conocimiento científico para todas las personas. Es decir, en pocas palabras, que es llevar el conocimiento científico a las personas interesadas en entender o informarse sobre algún tipo de conocimiento. Ahora sí podemos platicar sobre la revista de divulgación científica. Las revistas de divulgación científica contienen artículos que tienen el propósito de pensar y comunicar de manera exacta y real, descubrimientos, explicaciones o sucesos, fenómenos y objetos. Este tipo de artículos son textos informativos escritos con lenguaje literal. Algunos ejemplos de revistas de divulgación científica para niños son De Veras. Está organizada por el Consejo Mexiquense de Ciencias y Tecnología. Esta revista científica exclusiva para niños es totalmente gratuita. El objetivo de esta revista infantil es el de promover el avance científico y tecnológico en México, en edades más avanzadas. Además, realiza una publicación cada tres meses y cada número es temático. Es decir, habla sobre un solo tema. Otra revista es Muy Interesante Junior. Muchos conocemos la revista Muy Interesante. Y nos hemos quedado horas y horas leyendo, pues ahora los más pequeños pueden quedarse anonadados con las historias que nos cuenta Muy Interesante Junior y saca una edición cada dos meses y suele tener preguntas, respuestas, noticias y juegos. Y una gran variedad de temas. Sabemos que las revistas contienen artículos de divulgación, pero ¿sabes qué es un artículo de divulgación? Los artículos de divulgación científica son textos informativos que están basados en proyectos de investigación, artículos científicos o en argumentos que parten de la ciencia. Además, su finalidad principal es difundir la investigación de una manera accesible para que sea comprensible por el público general. El lenguaje que maneja debe ser ágil, claro y de fácil comprensión para todos, además de evitar el lenguaje técnico. Ahora aprenderemos las partes de un artículo. Encabezado o título, debe ser breve y muy atractivo. Sumario En tres o cuatro líneas explica de qué se trata el artículo. Entrada Piensa ¿Cómo voy a presentar el material? Recuerda que el primer párrafo es clave, es la mejor oportunidad de seducir a tus lectores, así que engancha a la audiencia y la entrada debe captar la atención del lector. Ganarlo para la lectura será atractiva y sugerente. Se recomienda utilizar la estructura de pirámide invertida que sugiere organizar la información de mayor a menor importancia, respondiendo a las preguntas qué, quién, cómo, cuándo y dónde. Cuerpo o desarrollo Se explica o se detallan las ideas principales. Por ejemplo, utiliza ejemplos, a través de ellos aclaran una teoría o un concepto. También utiliza analogías o comparaciones. Ayuda a que el concepto abstracto se vuelva más cercano y comprensible para el lector. Además divide el texto en subtítulos. A través de categorías, agrupaciones, se puede organizar mejor el contenido de un artículo. Final Plantea una evaluación sobre el tema para dar un cierre contundente. Expresa los posibles beneficios de dicha investigación. Ficha del autor Nombre completo, correo electrónico y una breve semblanza profesional. Algunos consejos que debes de seguir es que hay que escribir los párrafos cortos. Hay que usar la estructura simple del enunciado, sujeto, verbo y predicado. Usa sinónimos, metáforas, analogías o ejemplos para explicar mejor una idea completa. Además evita el exceso de tecnicismos. Si es necesario puedes emplear el término técnico, pero hay que incluir una definición sencilla. Y trata de humanizar el tema de manera en que el lector pueda relacionar los avances de la ciencia con su vida cotidiana. Ahora te voy a enseñar algunos recursos de apoyo para tu artículo. Por ejemplo, puedes usar recuadros con información complementaria. Fotografías Infografías Cuadros estadísticos Ilustraciones Dibujos Y por último, glosarios. Recuerda que si te ha gustado este video me puedes regalar un like. Y si te gusta nuestro canal te invito a que te suscribas, es gratis. Y para no perderte ninguno de nuestros videos, yo te invito a que des clic en la campanita. Que tengas un excelente día.